Tu amor de noche me llegó Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Que me atormenta sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche te hace volver En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer 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 Son dos niños que conozco Parecen iguales Tienen la misma sonrisa Soñan con crecer Los dos niños que me gustan Los dos tienen desaños Me gusta el fútbol Sueñan con ser saborado Y meter un gran gol Pero hay un lugar donde no se parecen El sueño no es el mismo El sueño no es el mismo Y saben por qué Porque cuando uno dibuja El otro se cansa Cuando uno de ellos sueña El otro también Tiene su padre y su madre Y más que un hermano Dime y ven en la misma cuadra Y siempre se ven Y cuando cada mañana Ellos salen juntos Como amigos que son Toman el mismo bus Pero hay un lugar donde no se parecen El sueño no es el mismo Y saben por qué Porque cuando uno dibuja El otro se cansa Cuando uno de ellos sueña El otro también Pero uno va a la escuela Y el otro trabaja Uno lleva la mochila La pisa y papel Y el otro lleva en su bolsillo Toda la esperanza De llenarlo de propinas A fin de mes Y siempre habrá un lugar donde jueguen juntos Y si no se olvida que un niño no puede estar bien Si no encuentras trabajando por algo en la vida Cuando la vida en la escuela es vida por ley Pero hay un lugar donde no se parecen El sueño no es el mismo Y saben por qué Porque cuando uno dibuja El otro se cansa Cuando uno de ellos sueña El otro también 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 ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas El curso de los ríos Tú que sembraste El vuelo de tu alma Levántate Y mírate las manos Para crecer Estréchala a tu hermano Juntos iremos Unidos en la sangre Hoy es el tiempo Hoy es el tiempo Que puede ser mañana Légranos de aquel que nos domina En la miseria Tráenos tu reino de justicia En la misericordia De igualdad Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón de mi crucifix Hágase por fin Hágase por fin La flor de la quebrada La flor de la quebrada La flor de la quebrada Juntos Juntos iremos Juntos iremos Unidos en la sangre Juntos iremos Ahora y el ahora De nuestra muerte Amén 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 Vamos a declarar nuestra oposición a este sistema de corrupción No participaremos en falsas democracias con tanta hipocresía ¿Y dónde están los asesinos de ayer? Protegidos por la amnistía ¿Dónde están las promesas de justicia? ¿Qué ustedes nos hicieron un día? No participaremos en este circo, no somos sus payasos No somos parionetas como fuimos ayer, no somos parte de este fraude No representaremos esta vil comedia paseada por el mundo Y el mapuche mendiga en sus tierras Y el obrero sigue comiendo mierda ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a declarar nuestra resistencia a nuevas dictaduras A sus fuerzas promesas, a idealismos falsos, a sus canciones de que dicharán Vamos a declarar nuestra incandescia a toda esta basura Y aunque en las calles nos sigan reprimiendo, la resistencia seguirá viviendo ¡Gracias! 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 Con el puño en alto lo vieron pasar ¡Inzágua! Por las calles de nuestra ciudad ¡Inzágua! Nadie supo su destino, estaba desaparecido Su familia y su hijo, nunca más lo habieron vido Desde el cuartel de mirar Quisagua, una orden se escuchó dar Quisagua, debe ser suicidado Sin los ojos y el pecado, los tratados y el pecado Tu sangre en las manos Dieciocho, a la mano del pueblo Quisagua, de angustia y de dolor Quisagua, encontraron sus cuerpos Utilados sin desechos Su familia y su hijo, nunca más lo habito Encarcelado está el generado Y ya acabó con su libertad Tiene en peso su conciencia De quitar milas de penas Por su orden a pesados Y por las manos destinados Y ya acabó con su libertad 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 Eras agua, eras sangre, eras hasta mueren Te regale mi lo que te odio, mi colmo de libro La policía me encerrará y me suspiré Ya la maté con nada, ya la maté con nada Ya la maté con nada, ya la maté ¡¡¡¡¡¡GARRIO!!! ¡Gracias! 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 ¡Equivocar altamente! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!